Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas de la vida. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo.